Alemania tiene una ley fundamental, que protege y obliga, y goza de protección. Entrar en el edificio ya da una buena sensación, enaltece. Además de ser un edificio precioso, fueron los primeros juzgados transparentes. Permitía que las ciudadanas y ciudadanos nos vieran durante nuestro trabajo. La ley fundamental en Alemania reza. La dignidad del ser humano es inviolable. En este país la ley fundamental tiene una enorme importancia para muchos. A lo largo de los tiempos y ante desafíos diversos, ha demostrado una y otra vez que funciona, por eso y para eso es la ley fundamental. Las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos. La equiparación de derechos del hombre y la mujer es parte de la gran promesa de igualdad de la humanidad. Y si la Alemania figuratara al principio de la ley fundamental, es porque históricamente se luchó durante siglos para que los hombres y las mujeres recibieran igual trato en nuestras sociedades. Nadie podrá ser discriminado o beneficiado a causa de su sexo, su nacimiento, su raza, su idioma, su patria y origen, su creencia o sus opiniones políticas o religiosas. Independientemente de quién seas, por tu sexo, origen, edad, etc., mereces el mismo respeto. Que hubiera que subrayar esto de nuevo para los hombres y las mujeres forma parte de un desarrollo histórico en las diferentes sociedades. En Alemania, a finales de los años 40, hubo que exigir de forma muy vehemente en que la promesa de la igualdad y la igualdad de derechos no acababa, sobre todo, ante la familia y el honor. Nuestra tarea es velar por el respeto y la continuidad del derecho fundamental. Como Tribunal Constitucional, estamos para poner límites si es necesario. No lo hacemos a menudo, pero a veces hemos de hacerlo. Enfrentarnos críticamente a la política, ser escépticos y preguntarnos una y otra vez si los ciudadanos gozan de todos sus derechos. Formulándolo positivamente. ¿Funciona realmente la democracia? ¿Estamos realmente en un Estado social y de derecho que funciona tal como se garantiza en la ley fundamental? ¿Y funciona el Estado realmente así, como se garantiza en la ley fundamental? ¿Y está regulando con el Estado social y Andrés? Gracias por ver el video.